bienvenidos cocineros al sazón de mica gracias por acompañarme en un nuevo vídeo como vieron en el título en el día de hoy vamos a estar haciendo un locro de chuleta les voy a enseñar mis truquitos para hacerlo que me quede bien rico delicioso con este colorcito tan bonito vamos inmediatamente con ingredientes y el paso a paso antes no te vayas sin suscribirte a este canal y si te gustan los vídeos de receta regálame un like lo primero que voy a hacer es picar la chuleta vamos a picarla en cuadritos ahí ya tenemos la chuleta picada en cuadritos si ustedes si ustedes quieren lo pueden picar en pedazos más grandes como también en cuadritos más en un caldero de fondo grueso voy a poner un chorrito de aceite y aquí voy a poner un poquito de azúcar como media cucharadita de azúcar voy a dejar que esta azúcar se ponga color caramelo cuando veamos que ya el azúcar esté así vamos a empezar a poner los pedazos de chuleta voy a bajar el fuego y la voy a mover miren qué bonito el color que va cogiendo yo sé que muchos se preguntarán queda dulce la comida no no queda dulce es muy poquito lo que le vamos a poner miren miren qué bonito este color que coge la chuleta ahora la voy a dejar que se sofría muy bien cuando ya la carne haya sofreído así y usted debe a que se pegue un poquito abajo le rociamos un poquito de agua bajamos el fuego y ella se va a despegar miren se va a despegar sin que pues se desbarate por aquí tengo la cebolla mediana picada se la voy a poner y ahora sí voy a subir el fuego otra vez porque quiero que la cebolla se sofría bien miren qué bonito este este color que tiene voy a dejar un momentico que la cebolla se sofría ya le di el tiempo a la cebolla para sofreír ahora voy a estar poniendo los cuatro dientes de ajo si ustedes quieren lo pueden triturar con un poquito de sal como también le pueden poner una cucharada de ajo en pasta ahora voy a poner la mitad de un ají cubanela como era muy largo lo corte haciendo porque lo pongo así entero porque ya después que el arroz esté pues yo se lo retiro como yo puse el ajo y no quiero que el ajo se cocine mucho porque cuando el ajo se pasa de cocción tiende a subir demasiado su sabor y dañar algunos alimentos entonces yo lo que voy a hacer es que para que no se sobre cocine el ajo voy a poner la pasta de tomate yo aquí estoy poniendo mucha porque depende de la cantidad de arroz que ustedes vayan a hacer y también porque bueno a mí me gusta el locrio con un color bien bonito a veces le pongo un poquito de salsa china pero en esta ocasión no se lo voy a poner por aquí tengo un chorrito de vinagre voy a poner orégano voy a poner dos cucharitas de sazonador en polvo voy a poner una pizca de pimienta dos cucharitas de paprika y una cucharita de perejil y ahora vamos a empezar a ponerle agua yo le pongo un poquito para despegar todo eso que se pegó en la parte de abajo del caldero porque esto va a ayudar a darle sabor al locrio no sólo a este locrio de chuleta si usted hace un locrio de cualquier otro embutido de carne de cerdo lo que se pega abajo todo eso es lo que ayuda a darle el sabor así que ustedes se lo despegan así entonces ahora voy a poner un poquito más de agua el agua depende de cómo usted cocine su arroz aquí en este punto es importante que prueben la sal voy a poner una cucharita de sal y lo voy a probar voy a esperar que el agua hierva para poner el arroz aquí tengo el arroz lavado ya después que puse el arroz voy a poner unas camitas de cilantro lo puse así entero para también retirárselo le pueden poner verdura yo sólo le voy a poner cilantro voy a dejar que hierva y que el agua del arroz se seque cuando ya el arroz esté así seco a mí me gusta apilarlo así un poquito vamos a taparlo y le vamos a bajar el fuego bien bajito y lo vamos a dejar por unos 15 a 20 minutos que pasaron unos minutos vamos a ver cómo está el arroz miren para acá y miren qué bonito se ve ese arroz que es bonito ahora en este punto podemos retirar el ajín y podemos retirar de la verdura yo cuando lo destapo así ya que lo estoy moviendo me gusta subirle un poquito el fuego para que se haga usted sabe un pegadito bien rico con concito bien rico vamos a servir no hay nada mejor que acompañar un locro de chuleta con un aguacate o una ensalada miren cómo está botando humito yo espero que ahí lo puedan ver porque la luz siento que está muy claro pero espero que puedan ver ahí que está botando humito miren qué lindo este es el el momentico del saboreo te voy a dejar aquí una lista de reproducción de algunos locros que ya tengo hecho aquí en el canal y también tengo moro así que aquí te las voy a estar dejando si te gustó este vídeo no te olvides compartirlo regalarme un like y suscribirte a este canal que es totalmente gratis nos vemos en la próxima bye bye